Muchachos, 9-9 versus Ánimos, cuartos de la Liga Inmortal, abertura 2024. Esto tiene prácticamente tres semanitas, un mes. Llegamos un poco tarde, pero al menos llegamos. Porque Quesada no llega ni pronto ni tarde. Llega cuando se lo propone. Dentro vídeo, dale para allá. Cuarto del final, comienza Ánimo, responde 9-9. ¡Está bien, está ya la vida, pobre! Vamos a ver, estamos a punto de presenciar. ¡Sigue, amigo, diga, tú me gritas, ¡Inmortal, diga! ¡Inmortal, diga! ¡Inmortal! ¡Energía! ¡Honer! ¡Sí, sí! ¡Suéltase, pibs! ¡Yay, ye! Comenta un fallito, comenta. ¡Comenta, sí, sí! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡9-9, ánimo! ¡Dale, motivación! Yo de verdad pienso que 9-9 tiene un buen personaje para quedarse en la élite si termina mordiendo un poco más, me explico. Si termina desarrollando un poco más un genio, sus cuartas barras, creo que tiene un buen personaje así, flow, rollo Domi, ¿sabes? Creo que tiene cositas, pero le falta ataque, porque él está dispuesto para el show y esas cosas, ¿no? Pero falta pulirlo, falta pulirlo. ¡Energía! ¡Y se lo vemos en 3, 2, 1! ¡No! Un dichoso presencia de la abstinencia guardando en el baúl mi licor. Si materializo toda esta energía con la que le improviso, me transformo en un lírico bulímico. Ya no sé dónde está el expediente de un experimento consciente. Demente, demente, este es el dementor que se siente, que toma asiento y que presiente. La presencia presiona el pecho, el botón dice ausente Ausente, ausencia, presencia vigente Vigente muerta, pero ahora está viviendo, miente Aquellos que no conocen el vientre Vientre nada tanto y esos tantos vieron muerte Vieron muerte, pero no fue suficiente Porque increíblemente el muerto sigue aquí enfrente Así que tristemente vas a tenerlo aquí enfrente Porque si late el cora, el muerto sigue presente Yo estoy aquí, guacho, yo no estoy ausente Tú eres un burímico, eso me dijo este Con problemas de hambre, vengo con el meo diente Con ganas de rapear y con ayuno intermitente Yo dije mejor, que más fuerte En otro lado, otro lado del continente Viajando por mis compas, yo no encontré oponentes Tenía hambre y al chofer del bus, yo le dije detente Yo también le dije detente Pero por alguna razón los frenos estaban cortados Y solo debía que acercarse al precipicio Y las alas crecieron de repente Por eso le dije detente Pero no se detuvo, se fue por un tubo Le dije ayudo, pero al final hay uno Que si ayuno Ahhhh Uno más uno ya no es eso Problemes, amor por montones Corazones, puetalos, plazones Ahhhh Encando, chico, mando, ritmo Alto, lindo, salto, lindo Canto, insisto, que llego al Olimpo Está alto ¡Qué es lo que está alto! Es lo que está alto, más alto soy yo Free, next, next, freestyle Lo que entrego yo, hey show Tú sabes que es como pegarse el show Ayuno, ayuno, ajuno, ajajajaja Ayuno, tú sabes que Ayuno, 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 ayuno ¡Qué duro! ¡Qué duro nos vamos a ver! Cuerpo de mimbre, tocas el timbre Me insiste que se vuelve invisible Che, batalla de negro, aquí no fallan los triples No se pasa a su mano como lo espejo Uhhh, del suelo para el celo Uhhh, del miedo para el suedo Uhhh, de las cenizas para el fuego Esta cosa a mi me mata, me encanta Como rapea, me encanta lo que relata Yo sería capaz de encontrar gente tan rapa En estos lados que lo llevaría a ser serenata Por la forma en la que rapeo entonces seré capaz de poder escapar del beat, del beat, no se me escapa. Soy capaz para rapear así, así de rapa. El loco me la anota, pero este loco escapa. ¡Uy, Dios mío! El bakedol así que no se escapa. Entró Michael Jordan así que cambia la zapa. ¡Ah! ¡No! En las zapatillas, yo vine a hacer bandeja y después bandeja de plata. ¡Bien! Muy duro, muy duro con los dos. De momento me quedé. Un poquito más con Ánimo. ¡Badayor! ¡Badayor! Se vota y yo aquí votaría Ánimo de primera. Me gustó mucho los dos, pero me gustó mojándolo. Entiendo la rap y voy a ver lo típico. Lo mojamos y ya está. ¡Bacán! Podría venir algo más panqueta, pero no se tranquiliza ni con pan con queta. Y tampoco comiéndose y consumiendo toda la plaqueta. ¡Ey, yo! Ese no era el plan, era vaciar la maqueta. ¡Aquí está! ¡Completa! ¡Ey, yo! No anfeta, es otra faceta. No me gustan las anfeta ni queta, eso yo no acato. Soy diferente a esto. ¡Pla, pla, 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 quieto! Tranquilo, mi hermano, que por encima yo paso. Y entonces yo sé muy bien que el vaso lo veo medio lleno. Si ya lo pide el paso, que se da y te se da el paso. ¡Ey, un paso me enseña, es como en Grecia, así lo abrazo! ¡She, habrá abraza o solo será la Kazam cazando otro por si acaso! ¡Ojo, por si acaso, pero yo no me demoro! ¡Ey, tranquilo, hermano, rapeamos de todos modos! ¡Ah! No está pasando por el paso el cebra, hago pasar a la vaca sobre el lomo de toro. Hace pasar a la vaca sobre el lomo de toro, que yo soy un pajarito llegando lejos solo en el lomo de toro. ¡Eh! Y del rino cerón derrimo mi monte, ¡eh! ¡De vivo mi horizonte! Y de tu horizonte, pero yo lo condecoró porque yo mismo mi brújula interna la controlo. Entonces me condecoró, es pajarito y el loro, y se encuentra muy feliz dentro de su jaula de oro. Cuidado, piraña y serpiente con lo que muerdes, ¡ey! Tu brújula no pierdes, el norte, el norte te pierde. ¡Oh, oh, oh! En ese momento el fuego ya no está, que protesta, que se enciende, se enciende una llama tan alarmante que para aquel que tiene miedo del fuego es desesperante. Yo aprendí cosas en la calle y cosas tan ganter, a no confiar en serpiente, ¡pero siempre serpiente! Y de volverse a la de borrarse, porque la interrogante se vuelve más grande. ¡Che! Tan grande que el espacio ya no existe, despacio sigues soñando, ¿me sentiste? Te sentí, te sentí, lo siento como a todos, estoy sintiendo como todos caminan codo con codo, no tengo abstinencia ni fumo de todos modos, pero ahora cambié para el vapor, ¡me mata de todos modos! ¡ÚLTIMO! Me mata de todos modos, como cuando pensaron que un cromosoma amarga evolucionara al mono, pero hoy nos equivocamos todos, porque la conciencia nos hizo buscar un trono. ¡Diez! ¡Pamirales! ¡Nueve, nueve! ¡Oanimus! ¡A la cuenta de cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Ay, estos curajos, culia, fames, nomás que saben puro juntar los brazos, hueón, que se creen fichas, nomás salen a la calle y les chachatean con chetumagares! Amaga la maga de agua, me trajo tantas amalgamas de guaguas. Tanto amagarme quieren romper la tibia, yo no amago, pero lo que hago es del mago Valdivia. En tibia amago Valdivia y no envías tu propio poder, fallaste a tu esencia sanguínea. No le fallé nunca yo a mi esencia sanguínea, porque cuido a la familia y no caigo yo por la envidia. Si no caigas por la envidia me refería a que Valdivia no eres tú, entonces será de otro la luz. Sí, quizás será de otro la luz, pero yo encontré todo tipo de magia solo con viajar al sur. Viajar al sur, el sur y su tren, es un surco, yo del sur conocimiento, también, es un surco también, y aquí yo me introduzco también como la bala en el graño de Kurt Cobain. De Kurt Cobain no me hace daño, me faltan 6 para los 27 años. Me faltan 6 para los 27 años, pero va a pasar el tiempo, tranquilo, no es tan extraño. No es tan extraño y quiero que el tiempo pase y que el tiempo me haga daño, porque el disco te juro que lo rayo. El disco te juro que lo rayo, pero es totalmente lo contrario a mi forma de ser. Y ahí hubo un fallo, y si me equivoco entonces loco que me caiga un rayo. Que te caiga un rayo, quizás ahí hubo un fallo, yo en esto no lo noto porque improviso muy bien. Muy bien, un fallo hubo ayer, yo soy el fire, pero no me quema, soy un nifugo, es un nifugo, y eso lo encuentro en el gimnasio, hago fallos, pero nunca la fallé. La fallaste, si esto es fire, encontraste el arte, ánimo en el beat, si jugó, si jugó, pero él jugó, y yo, José, voy a hacer un término chileno, el mismo, fuck the shit. Estoy a hacerlo bien, ir a la fiesta, no tomar la siesta, pero no en la fiesta, Darcy jugó. ¿Quién jugó? ¿Quién jugó? Yo no lo escuché. ¿Puedes decirlo tú? ¿Podría decirlo él? Podría decirlo él, el que mira por la espalda es 360. ¡Ojos de búho! ¡Ojos de búho! Yo no me conflictúo con lo tuyo porque yo sigo de pie. Sigue de pie y se hace bien, por eso los dos hacemos un también. Hermano, más que batalla, ¡qué buen dúo! ¡Ojojojojojojo! ¡Hagame una maqueta, esto es reales rape, reales rape! ¡Yo sé que desperté y lo encontré! Una weá jurao, está peludo. ¡Ojojojojojo! ¡Gracias! ¡Nunque nueve! ¡Nunque nueve se la habéis visto de antes, en eso no dudo! ¡Último! En esas, no dudo, si supieras como improviso en mi casa te quedáis mudo! ¡Qué duro, no? este 2x2, bro, está durísimo cada uno con su terminación como 9x9 se cogió la de la E y Anubis Anubis, digo, Animus, la de UO como viando la terminación del rival, luego mezclándola entre los dos super freestyle, le hacemos un buen dúo tal, no sé, increíble, se la vuelvo a dar a Animus me parece un buen descubrimiento este MC, es increíble como cualquier random brother del freestyle en Latinoamérica rapea bien, o sea, es increíble das una pata con la piedra y te salen un montón en Chile, en Argentina dos lugares menos en México te imaginas, no, en México también chan, no lloréis, que wey, ya vas a llorar wey, ya vas a llorar con tu xenofobia que camuflas en puro chiste wey ¡A la cuenca de 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Oh, que un chetumare! pero que no le daría el ánimo ni un voto ¡poscueón! no soy capaz ni de votarle un poco se creen fish, se salen a la calle y les chasatean nomás like, comenta, suscríbete, meto a Twitch a tener un problema en la calle y en un siguiente vídeo se despide Rodrigo Guesado ¡paz!